Y doyó, analizo que he perdido más tiempo Que ha dejado en mi amor tantas ausencias Que me quedo vagando en el olvido ¿Cómo están mis queridos suscriptores? Les saluda Carlos Tinoco como siempre Bueno mi gente, una de las cosas que Ustedes vieron ese muchacho en las redes sociales Que cantaba encima de un caballo Un joven del campo, un joven capecino Un joven con ganas de salir adelante A veces las cosas no están planeadas Mi querido amigo Mario Grisales El de Bimontería Vallenata lo descubrió Lo descubrió por allá lejos Por el sur de Bolívar El hombre lo vieron cantando Y tiene una voz parecida a la de Silvio Brito Pero veamos cómo canta ese joven muchacho Cuando pienso que no soy lo que he creído yo Analizo que he perdido más tiempo en quererte Algo en mí se está muriendo sin sentir dolor Van cayendo mis palabras como flor al río Estoy cerrando en tus montañas y al besarte soy Como un pájaro en la mano manso de cariño Es un joven campesino Él trabaja diariamente Se gana 30 mil pesos el día Recogiendo leña, cortando leña Tirando maquete Que si van a marcar un ganado Es una persona sinceramente humilde Y que gracias a Dios se encontró con Mario Grisales Y Mario lo está ayudando para impulsarlo Y hasta Omar Gélez Le dijo que le iba a regalar Una canción Veamos el video Donde Omar Gélez le dice Que él Lo va a apoyar Bueno quiero darles un saludo muy especial Y un abrazo De felicitaciones A Lucho Mercado El cantor campesino Gracias, gracias Me comprometo que le voy a hacer Le voy a hacer una canción Para que lance sus carreras musicales Y con todo mundo Y comience a ir a la vida Con ese talento Que le doy yo Gracias, gracias Gracias por su canción Es un gesto De humildad Un gesto que Omar Gélez Le ha dado la oportunidad A muchos cantantes Jóvenes, nuevos Y la voz de este muchacho Es muy parecida A la de Silvio Brito Pero Silvio Brito No tan solo eso Sino que ya el hombre se encuentra Grabando tres canciones Que la va a lanzar Este mes De enero Y tengan la seguridad Que es un muchacho Humilde Mire como vive Mire como vive Este muchacho Que tiene ganas De salir adelante Si no me hubiera pasado Lo que me pasó Es seguro que mi mundo Fuera diferente Cuando pienso que no soy Lo que he creído yo Analizo que he perdido Más tiempo En quererte Algo en mí Se está muriendo Sin sentir dolor Van cayendo Mí Como vieron Este joven Capesino Que tiene su familia Con ganas De salir adelante Para mí Tiene una buena voz Ya en próximos días Porque ya Quedan pocos días Para que se acabe el año Pero en pocos días Este joven muchacho Lo tendremos Imagínate Grabó con la agrupación De Silvio Brito Con toda la agrupación Silvio Brito Dijo que iba a ser Un dúo Al lado de él Pero aparte de eso También Elber Díaz También lo va a apoyar Y mire lo que dijo Elber Porque van a grabar En la familia De Diomedes Muchacho Lucho Me impresionó tanto Que voy a darle La oportunidad En mi grupo Todo esto es bueno Hay muchas personas Músicos Todo que le están Dando la mano Porque Sinceramente Al ver Como canta Este joven Sinceramente Él Él lo hace De una forma Tranquila Una forma Que realmente Joder Si ustedes Se ponen a ver Lo hace De una forma Tranquila Canta Un vocerrón Me imagino La distancia Donde está El 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 camarógrafo Grabando Y Donde está él Canta relajado Sube el tono Baja el tono Joder Es una persona De admirar Y que estos talentos Bueno Espero que la gente No solamente Lo vaya a criticar O vaya a decirle algo Esto es Una Una cuestión De apoyo Apoyar A este Joven Muchacho Que quiere salir Adelante Y ya un Margele Demostró De que Así como Vio a ese muchacho En las redes sociales Que Estaba con un parlante Cantando Una canción Y que hoy en día Hace parte De la agrupación De los diablitos De la nueva generación Entonces Apoyemos A este joven Muchacho Es un trabajador Campesino Lucho Lucho mercado El campesino Un sentimiento De un pareleo Si no me hubiera Pasado Lo que me pasó Es seguro Que mi mundo Fuera diferente Cuando pienso Que no soy Lo que he creído Yo Analizo Que he perdido Más tiempo En quererte Algo en mi Se está muriendo Sin sentir dolor Van cayendo Mis palabras Como flor Al río Soy serrano En tus montañas Y al besarte Soy Como un pájaro En la mano Manso De cariño Acorralado Me tienes tú Más por quererme Que por mi amor Lo haré Castillos En el aire Ni en el cielo azul Mañana Ya no habrá Un ayer De recordación ¿Cuál sería Mi desdicha? ¿Cuál sería Mi poema? Si te vas De mi vida ¿Cuál sería Mi condena? Porque me dominan Tus palabras Y en cada verso Quiero hacerte Mi mujer Si tu mirada Tiene el filo De una espada Mi corazón Es un ejército Al querer Y esa mirada Profunda Y misteriosa Es Como los claros De luna Entre sombras De almendros Te cantan Como manantial Entre buco Y el hecho Romántica Como la lluvia De un atardecer Yo te buscaré En las noches Noches transparentes Y en la pintura Salvaje Del camino real Yo sé Que te voy A encontrar Esperándome Siempre Y entonces ¿Qué me importa El mundo Si tu amor Vendrá? Acorralado Me tienes Tú Más por quererme Que por mi amor No haré Castillos En el aire Y en el cielo Azul Mañana ya no habrá Un ayer De recordación ¿Cuál sería Mi desdicha? ¿Cuál sería Mi poema? Si te vas De mi vida ¿Cuál sería Mi condena? Cuando no haya Sol en mi camino Y ya tus cartas No me traigan Primavera Y era Mil besos Caravanas De tristeza Y era Mi llanto Más amargo Y cristalino Y era Mil besos Caravanas De tristeza Y era Mi llanto Más amargo Y cristalino ¡Suscríbete! Más amargo Amén.